Tener una capacidad de internet mucho más robusta que le va a ayudar tanto al consorcio que está dando los servicios, tener una facilidad mejor con sus usuarios, como en el caso de la institucionalidad, tener un internet que nos permita una revisión más fuerte, una comunicación mucho más robusta tanto con el consorcio como nuestros funcionarios. Este es el objetivo por el cual se concretó una alianza para que el albergue Base Crestones en el Parque Nacional Chiripo tenga un enlace a internet de banda ancha. Para ello, personal de telecomunicaciones del ICE realizó la instalación de dos antenas inalámbricas de alto alcance en la cercanía del punto más alto del país. Todo comenzó a gestarse en agosto del año anterior y el reto fue muy grande. Para poder dar conectividad hacia Base Crestones a nivel de telecomunicaciones utilizamos antenas, o sea, el internet viaja por el aire con unas antenas de punto a punto. El servicio sale desde aquí de San Isidro, va hasta Cerro Tinamastes, que hay una radio base, y de ahí salimos 31 kilómetros hacia allá, hacia las faldas de Cerro Crestones. Ahí el último salto hacia el albergue. Pero que teníamos, o un reto importante o algo que teníamos que solucionar también era la alimentación eléctrica de esos dos últimos saltos, tanto en las faldas del Cerro Crestones como en el albergue. Entonces es ahí donde en conjunto con los compañeros del sector de energía solicitamos la implementación de dos sistemas fotovoltaicos. ¿Qué es esto? Son dos paneles solares con dos baterías que van en los gabinetes verdes que le dan todo el abastecimiento eléctrico al internet en esos dos puntos. Como parte del proceso se hicieron diferentes pruebas. Hicimos unas pruebas de factibilidad por ahí de agosto, finales de agosto. Subió un grupo de compañeros, subieron e hicieron unas pruebas de factibilidad porque no podíamos ir, como quien dice, a experimentar. Entonces fue un esfuerzo que se dio también en ese momento y donde teníamos ya la certeza de que el sistema iba a trabajar bien. Fueron dos días de mucho trabajo. Las labores estuvieron a cargo de los funcionarios Walter Mora, Jesús Mora, Brian López, Yeudin Vargas, Jorge Morera, Gustavo Maldical y Josué Vargas. Porque tuvo que hacerse todo, tenía que ver dónde se instalaba el gabinete, hacer el hueco para los tubos que van a soportar las antenas y ya después todo el tema de pruebas, configuración y ya todo lo que dio al traste con lo que fue la conectividad por dicha que fue un hecho. Con ese sistema quienes lleguen al parque tienen mejores condiciones de conectividad. Este beneficio será tanto para quienes trabajan en el lugar como para los visitantes. 24-7 tendrán un servicio de internet simétrico, tanto los guardaparques como la gente que está allá del consorcio, que son los que preparan toda la alimentación para los turistas. Y también se habilitó, el SINAC nos solicitó también habilitar una red para los visitantes, que sabemos que ahí es cero, ¿verdad? Ahí a veces usted, la gente que llega no tiene, tiene cero comunicación, para poder tener comunicación tenía que caminar hasta un lugar que se llama La Piedra Colby, que es Camino Crestones o Camino El Chiripó, que ya ahí agarran en ciertos lapsos, se agarra señal celular, pero ahí no. Y entonces ahí ya tienen la oportunidad de avisarle a sus familiares, estamos bien, llegamos bien y todo eso, y gracias a un esfuerzo grande que se dio por parte del grupo ICE. Para llevarlo a cabo también se contó con el apoyo de la Asociación de Arrieros, que se encargó de trasladar los dos paneles, cuatro baterías, dos gabinetes, antenas y herramientas para la implementación. Es una situación totalmente atípica, digamos, es una cosa, es instalar un servicio aquí en la zona costera o aquí en la zona urbana, que con las condiciones del Cerro de Chiripó, ¿verdad? Con solo el hecho de tener que ascender 14 kilómetros caminando por parte de los técnicos y súmele a eso, tener que transportar material, herramientas y todo el equipaje, ya es algo completamente atípico a lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer, ¿verdad? Ahora quienes visiten el punto más alto del país tienen una mejor conectividad. ¡Gracias!